Muchas gracias, ¿cómo está Tláhuac? Casi las oigo como que las mujeres, como que quieren hacer presencia, pero hoy las oigo medio tímidas, ¿qué les pasó? ¿Se desvelaron anoche o qué? A ver, ¿cómo están las mujeres de Tláhuac? Eso, ya las empiezo a ver aquí que hacen presencia. Muchas gracias a todas, a todos, por regalarme esta oportunidad de venir a visitarlos este domingo y es muy importante que tengamos este encuentro. Yo vengo a platicar con ustedes y a comprometernos para ir juntos por eso que le urge tanto a nuestra ciudad, que es ir por el renacimiento de la Ciudad de México. ¿Qué significa y por qué tenemos que ir por el renacimiento de la Ciudad de México? La lista es muy larga y muy clara de las razones por las que tenemos que ir al renacimiento de nuestra ciudad. Una muy importante, la seguridad. Ustedes lo viven, lo padecen, ustedes ya saben hasta dónde puede ir creciendo la inseguridad, porque por desgracia el gobierno delegacional de Morena les vino a dar ejemplo de cómo se puede dar esa descomposición hablando de la seguridad, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí saben de qué hablamos? Bueno, no queremos que eso siga sucediendo. Lo que dijo nuestro amigo Jorge, Jorge Álvarez, que lo dice con toda razón, muy importante, tenemos que garantizar agua para toda la ciudad, pero específicamente para la zona oriente donde está Tláhuac. Le faltan muchas cosas a la zona oriente de la ciudad. ¿Por qué necesitamos un renacimiento? Lo necesitamos porque en esta ciudad, a pesar de que somos una ciudad de vanguardia, una ciudad capital, en esta ciudad tenemos mucha desigualdad. Si ustedes van al otro lado de la ciudad, al lado poniente, ustedes van a llegar como si fuera a otro país. Están prácticamente todos los servicios, no falta nada, hay trabajo, hay agua, hay muchas cosas para crecer, están las universidades, están los hospitales. Pero cuando uno viene a la zona oriente, Tláhuac, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpalta, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a la mayoría de población viviendo en el oriente, tenemos a la mayoría de jóvenes viviendo en el oriente, pero en el oriente también tenemos la mayoría de carencias. Nos falta agua, nos falta infraestructura, no tenemos movilidad, es muy difícil encontrar transporte y no tenemos empleo. Si los jóvenes quieren educarse, tienen que ir al otro extremo de la ciudad. Si queremos un hospital de especialidades, tenemos que ir al otro extremo de la ciudad. La mitad de la población tiene que ir al otro extremo de la ciudad a buscar empleo. Eso no puede ser. Tenemos que ir por el renacimiento de la ciudad, y yo ya lo dije con claridad, pero no lo digo como un invento de cara a la candidatura, ni lo digo a partir de este momento. Tengo muchos años trabajando en esta ciudad y la conozco muy bien. Hace más de 10 años le pedimos a la UNAM, a la UAM, a varios especialistas que nos dijeran qué tendríamos que hacer en la ciudad para que saliéramos adelante. Hace 10 años nos dijeron que necesitábamos hacer de la zona oriente de la ciudad el nuevo polo de desarrollo económico. No podemos dejar que la ciudad siga siendo tan desigual. Y lo acabo de decir, la buena noticia es que tenemos una gran oportunidad. Esta reubicación donde va a estar el nuevo aeropuerto en el Estado de México, algunos piensan que eso no tiene que ver con nosotros, porque nosotros no viajamos con frecuencia en avión. Pero les quiero decir que eso no es así. Ese nuevo aeropuerto va a traer buenas oportunidades para la zona oriente de la ciudad. Pero no porque vayamos a estar o no en los aviones. Es una buena oportunidad por dos razones. Porque el aeropuerto en el Estado de México va a estar a unos pasos de la zona oriente de esta ciudad. Ese aeropuerto va a traer 400 mil nuevos empleos el primer año. Pero viene otra oportunidad. Los terrenos que deja el actual aeropuerto, si lo ubican el que está en Venustiano Carranza, lo ubican. Venustiano Carranza también está en el oriente de la ciudad. Ese aeropuerto que se va a ir en poco tiempo nos va a dejar casi 800 hectáreas nuevas, 800 hectáreas vacantes en el oriente de la ciudad. Ahí vamos a ir al renacimiento de nuestra ciudad. Ahí vamos a lanzar la nueva ciudad de México. Y está muy claro qué es lo que necesitamos. Vamos por una ciudad universitaria para el oriente de la ciudad. Como la UNAM, como el Politécnico para el oriente de la ciudad. Los jóvenes necesitan desarrollarse y ahí necesitamos una universidad. 100 mil jóvenes son rechazados cada año del Politécnico y de la UNAM. Por eso necesitamos una ciudad universitaria. ¿Qué más necesitamos ahí? Ustedes deben de saber que en esta ciudad hemos vivido prácticamente con un pulmón. Hagan de cuenta que es como si fuéramos una persona que por alguna razón solo tiene un pulmón. Pues la buena noticia es que en esas hectáreas vamos por el segundo pulmón de esta ciudad para el oriente de la ciudad. Vamos por un Chapultepec número 2. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Porque ustedes lo saben bien. La única y la mejor forma de obtener agua para la zona oriente de la ciudad es justo con áreas verdes. Vamos a tener esa zona para captar agua de lluvia, pero también para recuperar la vocación lacustre de la zona oriente de la ciudad. Lo que decía Jorge hace un momento, está claro que ahí vamos por esas áreas verdes porque las áreas verdes son como la cisterna de la ciudad. Queremos guardar agua, queremos tener agua, es con áreas verdes. Por eso vamos por ese Chapultepec 2. Y lo otro, también muy importante, lo que la gente necesita en el oriente de la ciudad está muy claro. No va a haber programas sociales que sirvan si no tenemos educación y empleo. Necesitamos empleo. La gente de Tláhuac no quiere estirar la mano. La gente de Tláhuac quiere trabajar. ¿No es cierto que eso es lo que ustedes quieren? Por eso vamos por el corredor empresarial más importante de América Latina en esos terrenos del aeropuerto. Vamos a traernos a todas esas empresas, pero para que nos den no solo empleo, que nos den salarios de calidad. Necesitamos a nuestros jóvenes estudiando esas carreras que les van a dar garantía de empleos de calidad. Necesitamos a la industria aeronáutica, la industria automotriz, la industria electrónica. Y aquí en Tláhuac vamos a trabajar, y me comprometo, a ir por nuestra universidad tipo chapingo, para que los jóvenes de Tláhuac aprendan todas esas profesiones que les ayuden a aprovechar mejor el campo. No se trata de llenar de cemento el campo para progresar. Necesitamos potenciar nuestro campo y que nuestros jóvenes sepan cómo aprovecharlo. Eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos traer turismo y necesitamos comercializar sus productos. Lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno es trabajar con ustedes para que se vuelva a hablar bien de Tláhuac. Cuando la gente hable de Tláhuac tendrá que decir, vamos a celebrar a Mísquic el Día de Muertos. Vamos a Tláhuac a pasear. Vamos porque allá tienen el parque más grande. Vamos porque queremos ir a las trajineras. Que sea un día de gusto y de fiesta venir a Tláhuac. Nunca más que se hable de Tláhuac vinculado a la inseguridad. Eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la jefatura de gobierno. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Yo les quiero pedir, amigas y amigos, porque los conozco y porque sé que ustedes son gente de trabajo y gente organizada. No tengo duda. Está perfectamente medido. Si vamos en unidad, vamos a sacar al gobierno de Morena de esta delegación y vamos a trabajar para ir por esa ciudad y su renacimiento. Vamos por el renacimiento también de Tláhuac. Así que yo les quiero pedir, amigas y amigos, a todos los que hoy estamos conformando este frente, al PAN, al Movimiento Ciudadano y al PRD. Necesitamos dos cosas para ganar el primero de julio. La primera y la más importante, ir en verdadera unidad. Necesitamos cerrar filas y cuando de repente se acuerden que a lo mejor uno no nos cae muy bien porque a lo mejor queríamos su cargo, porque no queríamos que estuviera aquí, por lo que ustedes quieran. Acuérdense de poner a Tláhuac por delante. No piensen en las personas, piensen en Tláhuac. Es su tierra, es su gente, es su pueblo, es el futuro de sus hijos. Así que yo les pido que primero vayamos en unidad, todos juntos, porque todos queremos sacar adelante a Tláhuac. Y segundo y muy importante, vámonos a recorrer estos próximos 40 días, ya quedan poquitos días, 40 días, vámonos a recorrer todo Tláhuac, a llenar de propaganda, de información, que no quede una sola persona sin saber que este es el proyecto por el que hay que votar. Hay que decirles que hay que votar por Marco Polo, por Alejandro López Villanueva, por Guadalupe Flores, que necesitamos que todos ellos lleguen para poder sacar adelante a nuestra Tláhuac. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Vamos a trabajar juntos? Sí. Bueno, y les quiero pedir que me ayuden a pasar la voz. Vamos, vamos a empezar a entregar estas tarjetas que tienen muy enojados a los de la competencia. Todavía ni empezamos y ya me fueron a denunciar quién sabe cuántas veces, porque saben que estamos diciéndole a la gente justo lo que vamos a hacer y lo que necesita. Le voy a dejar estas tarjetas al equipo de Tláhuac, a Marco Polo, a Alejandro, a Guadalupe, y necesito que me ayuden a encontrar dónde están las mujeres, que son las que se encargan de sacar solas ellas adelante a su familia. Cuando digo solas no digo que no tengan marido. A veces tienen marido, pero ellas son las que trabajan porque el marido está enfermo o por alguna otra razón. Y también les aclaro, esto no es sólo para las mamás, porque hoy tenemos una nueva modalidad. La nueva modalidad de mamás son las abuelas que vuelven a ser mamás. ¿Sí conocen de esos casos, verdad? Sí. Que las abuelas son las que se quedan con los hijos o los nietos porque la hija o los hijos no están, trabajan o les dejaron a los nietos. Necesito que me ayuden a encontrarlas para entregarles esta tarjeta para las jefas. Que les digan que cuando tengan esta tarjeta, nosotros cuando estemos en la jefatura, la vamos a convertir en 2.500 pesos mensuales para cada jefa de familia. ¿Me van a ayudar a pasar la voz? ¿Sí me ayudan? Bueno, y mientras nuestros jóvenes tienen sus universidades aquí en Tláhuac o la que vamos a hacer acá en el oriente de la ciudad, mientras tanto, les vamos a apoyar con esta tarjeta. A todos los jóvenes en preparatoria y en universidad, les vamos a dar la tarjeta llave de la ciudad. Esta tarjeta que vamos a dejar aquí también con nuestros amigos de Tláhuac, esta tarjeta cuando lleguemos a la jefatura va a significar transporte gratuito para los jóvenes de prepa y de universidad. Estos se las vamos a dejar también porque no queremos que ningún joven se nos quede sin escuela. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Si un joven no va a la escuela, ya será asunto de ustedes que los lleven, que les digan que tienen que ir, pero por transporte no se van a quedar fuera de la escuela. Los necesitamos a todos estudiando porque solo así vamos a sacar a Tláhuac adelante. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, pues yo les pido, amigas y amigos, que vayamos a redoblar el paso, que se vea que el frente está presente aquí en Tláhuac. Propaganda, mantas, volantes, canciones, recorridos, playeras, gorras, todo lo que ustedes saben hacer necesitamos que se haga presente en Tláhuac. Que no quede duda, porque si no lo hacemos, aquellos creen que la gente le va a permitir a Morena que se vuelva a quedar. No puede ser. Ustedes ya vivieron y ya saben lo que vamos con fuerza porque vamos a ganar la jefatura de gobierno y Tláhuac nos va a ayudar. Vamos con fuerza, vamos con fuerza, vamos a ganar y que viva el frente. ¡Que viva el frente! ¡Que viva Marco Polo! ¡Que viva Alejandro López Villanueva! ¡Que viva Guadalupe Flores! ¡Que viva el frente! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!